La Municipalidad de Peñaflor te invita a prevenir y cuidarnos entre todos. No salgas de tu hogar a no ser que sea estrictamente necesario. Evita aglomeraciones en espacios públicos. Este es un periodo de autocuidado, por lo tanto, no es el momento de realizar actividades recreativas junto a tu familia. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo afeccionado o con un pañuelo desechable. Luego de esto, bota el pañuelo de inmediato y lávate las manos con agua y jabón. Si no tienes disponible, usa alcohol gel. Recuerda que el alcohol gel es solo provisorio y nada reemplaza un buen lavado de manos. Mantén al menos un metro de distancia con las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Evita tocarte la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita atención médica de inmediato. Nuestros SESFAM están disponibles las 24 horas del día. Recuerda mantener la tranquilidad. No te olvides que la campaña de vacunación anti-influenza culmina el día 15 de mayo. Por lo tanto, aún tenemos tiempo de acudir a los vacunatorios. Esta vacuna es preventiva de la influenza, enfermedad cuyo pic es posterior al 15 de mayo y no previene el coronavirus. Es fundamental mantenernos informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones que nos entregan las autoridades sanitarias. Peñaflor te cuida. Unidos nos cuidamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!